es una tienda online dedicada a la venta de todo tipo de gadgets y aparatos electrónicos en todo el mundo además de tablets y smartphones es posible encontrar accesorios para el hogar el jardín, ropa de hombre, reloj y muchas cosas más GearBits sobresale en la gran variedad de productos los buenos precios y la posibilidad de elegir un envío gratuito así que esta tienda online sea muy interesante si lo que quieres es comprar muchos gadgets diferentes a un mismo precio esta página es adecuada para ti GearBits nos acaba de contactar para mencionarnos que tiene dos productos los cuales nos va a enviar y que próximamente estarán disponibles en este canal haciendo la review para todos ustedes recuerden en la tienda de GearBits el link estará en la descripción de este video GearBits es una buena opción para adquirir todos tus gadgets un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!